¡Viajeros independientes! ¡Bienvenidos a las Islas Cíes! ¡Bienvenidos! Hoy viajeros independientes, aunque no lo parezca, nos encontramos en Galicia y hemos sido afortunados porque tenemos un día bien soleadito en lo que es uno de los parajes de naturaleza más espectaculares de toda España. Las Islas Cíes son una reserva natural, marítima y terrestre y durante este día completito que vamos a disfrutar de ellas vamos a hacer de todo. Así que viajeros, uniros a esta pedazo de aventura. Hoy es un gran día de aventura porque nos vamos a visitar el paraíso o también conocido como las Islas Cíes pero para ello vamos a subirnos a un ferry de la empresa de Mar de Ons que nos llevará hasta la isla y vamos a disfrutar de un día lleno de aventuras. ¡Acompañarnos! Nos encontramos en la ría de Vigo y para salir a las Islas Cíes se puede hacer tanto desde el puerto de Vigo como desde el puerto de Kangas elegir cualquiera de los dos y el trayecto tendrá una duración más o menos de unos 40 minutos. Y en este caso, la empresa que nosotros os recomendamos para realizar el trayecto en ferry se conoce como Mar de Ons. Mientras vamos disfrutando del amanecer y de los paisajes de la ría de Vigo comentaros algunas cuestiones que tenéis que tener presente para ir a las Islas Cíes y es que se necesita una autorización antes de comprar el ferry aunque nosotros abajo os dejamos un enlace que si lo compráis con ellos no tendréis ningún tipo de problema y está incluida la autorización que no tendréis que pedir a la chunta de Galicia. El precio de este viaje en ferry es de alrededor de 20 euros por persona y lo de la autorización que os comentábamos es porque el aforo a las Islas está limitado a unas 2.200 personas por día. Nosotros la verdad que con la empresa Mar de Ons subimos un trayecto de lo más tranquilo y bonito y vamos a ir calmándonos porque parece viajeros de pendientes que estamos llegando a primera hora de la mañana a lo que es el paraíso de las Islas Cíes. Viajeros de pendientes, el viaje en ferry ha ido muy bien y estamos muy contentos porque como veis nos encontramos en el Caribe gallego aunque hay que decir que a los gallegos les gusta decir que esto es un paisaje propio espectacular que ni Caribe ni leches que aquí están las mejores playas de todo el mundo. Las Islas Cíes son una de las excursiones más típicas para hacer en la Ría de Vigo y sin duda son una de las islas más bonitas de todo el norte de España. Son tres islas pero las más destacadas son la isla de Monteagudo y la isla de Ufaro que están unidas entre sí por un largo arenal. Es precisamente la playa de Rodas, el largo arenal que une las dos islas y es esta playa lo primero que os encontraréis cuando lleguéis a las islas. Desde la pasarela de madera que os da la bienvenida podréis disfrutar de unas vistas estupendas de la playa de Rodas que os llevará hasta el punto de información. Y antes de empezar cualquiera de las rutas os recomendamos ir precisamente al punto de información donde podréis pedir el mapa de las Islas Cíes e indicaciones prácticas. Y ya una vez viajeros hemos disfrutado de lo que es la entrada a las Islas Cíes estamos preparados para lo que es la primera actividad de todas que es subir al Alto do Príncipe. Sí, aquí es un mirador. Es un mirador espectacular, está justo cuando llegáis a la zona derecha que ya está indicado con un cartelito y vamos a ver qué tal. Como todavía es tempranito viajeros de pendientes para disfrutar de las playas de las Islas Cíes lo que os recomendamos nada más llegar es que para entrar en calor os subáis precisamente al Alto do Príncipe. Esta ruta, como ya estáis viendo en los carteles tiene una duración total de algo más de 3 kilómetros entre la ida y la vuelta. Y luego de caminar cerca de 40 minutos viajeros de pendientes llegamos a lo que es este espectacular mirador que por una parte vemos que se ven sobre todo los acantilados típicos gallegos porque aunque estos sean islas Galicia y los acantilados siempre están hermanados. El mirador está situado a algo más de 100 metros de altura y la zona que más nos gustó fue precisamente la que tiene vistas a la playa de Rodas y algunas de las otras nueve playas que poseen estas fantásticas Islas Cíes. Y luego de disfrutar de este mirador ya va siendo hora de dirigirnos a alguna de las playas. Os vamos a mostrar la playa de Rodas la que en algún momento estuvo catalogada como la playa más bonita del mundo algo que seguro que todos los gallegos están de acuerdo y nosotros hemos venido a comprobarlo. Como ya nos estamos acercando al mediodía viene siendo un buen momento para bañarse y como veis no somos los únicos que hemos pensado en ello. Eso sí, recordad que estamos en el océano Atlántico lo que significa que el agua está más fresquita que en el mar Mediterráneo. Esta playa es la más destacada de las islas y donde más gente suele haber sobre todo en los meses de verano. Tiene una longitud de poco más de un kilómetro por lo que además de bañaros en sus aguas fresquitas os recomendamos caminar por su largo arenal. Viajeros, estando yo aquí podemos entender por qué la playa de Rodas está considerada como una de las playas más bonitas de España no solo por su paisaje virgen sino también por sus aguas color turquesa. Luego disfrutar un poquito de la aventura en las islas y ya viajeros ya nos empieza a venir hambre. Lo normal sería que lleváramos los bocadillos en la mochila pero tenéis que pensar que las gaviotas están aquí al acecho entonces vamos a buscar un plan más seguro tenemos dos restaurantes en la isla y nosotros hemos elegido que está al lado de la isla de Rodas vamos a ver con qué nos sorprenden ese estilo es el service y a servirnos. La verdad viajeros dependientes es que la variedad es bastante asombrosa teniendo en cuenta que nos encontramos en las Islas Cíes así que vamos a empezar a elegir platos. Nuestros primeros platos viajeros fueron una empanada gallega acompañada de una ensalada y luego para seguir siendo un poco gallegos y acompañar los otros dos platos pedimos unos pimientos del padrón y con una tarta de queso acabamos esta comida completita que se nos ha hecho algo menos de 30 euros y aprovechamos viajeros para hacer una breve parada en esta aventura por las Cíes para mostraros nuestra web España por descubrir donde hemos publicado una guía completa de las Islas Cíes en la que encontraréis ofertas y descuentos así que echarle un vistazo. Después de comer no crees que ya va siendo hora de que probemos las aguas de las Islas Cíes pues es lo que vamos a hacer justamente en este momento aunque hay que tener presente que el agua de aquí como es del océano pues es un poquito más fresquita pero aún así vale la pena y el color turquesa no desaparece. La playa donde hemos decidido bañarnos se encuentra en uno de los extremos de la playa de Rodas y se conoce como playa dos bolos es más pequeña y más recogida más bien parece una pequeña cala lo que hace que sus aguas sean muy tranquilas siendo un lugar estupendo para bañarse con peques. Una vez el cuerpo se ha ido aclimatando poco a poco al agua de las Islas Cíes toca disfrutar de un baño refrescante sinceramente nos ha costado mucho menos de lo que pensábamos entrar al agua. Os vamos a decir un secretito viajeros y si hemos elegido la playa dos bolos para bañarnos es precisamente porque es perfecta para practicar snorkel que es una actividad que nos encanta al estar cerca de las rocas es posible ver algún que otro pez nadar. Después de este delicioso baño y mientras nos dirigimos a nuestro siguiente punto os queremos contar que las Islas Cíes son un lugar perfecto para el avistamiento de aves y es justo en estas islas donde se encuentra la mayor colonia de gaviotas patiamarillas del mundo aunque es posible ver otras especies de aves tanto en la zona de playas como desde sus miradores. Después de este idílico y refrescante baño viajeros independientes vamos a recorrer un poquito más la isla que todavía nos queda un ratito para que vuelva el ferry y mirar, ahora me encuentro lo que es la unión entre las dos Islas Cíes que hay aquí para visitar justo este lado es el lado como Bravo y enfrente de mí pues está la playa de Roda que es el lado tranquilito y paradisíaco. Mientras vamos disfrutando del paisaje que sucede a izquierda y a derecha en la unión de las dos Islas recomendaros que si tenéis más tiempo y más días en las Cíes hagáis otra gran cantidad de trekkings que se pueden hacer por esta zona. Aunque ya que nos encontramos en la unión de las dos Islas tener presente que este lugar se conoce como Lago Dos Nenos es una zona realmente tranquila y apacible y además aquí se encuentran algunos peces todo eso sí es agua salada. Si estáis interesados en disfrutar de algún día más en las Islas Cíes que sepáis que existen dos posibilidades y las dos están dentro del camping de las Islas Cíes una de ellas es que os alojéis en alguna de estas tiendas y la otra que traigáis la vuestra propia en ambos casos tenéis que avisar y reservar con antelación porque se acaban de forma rápida. Ya va quedando poquito Viajeros Independientes para acabar nuestra experiencia completa de un día en las Islas Cíes y mientras vamos realizando los últimos pasos en la playa de Rodas recordaros que podéis comprar el ticket del ferry abajo en la descripción con Mar de Ons a través de Civitatis y de esa forma nos seguís ayudando a hacer vídeos como este. Parece Viajeros Independientes que nuestro ferry ya está en puerto y nos subimos para poco a poco volver a Kangas donde tenemos dejado el coche hay que decir que esta experiencia nos ha encantado esperamos que a vosotros también y que le dediquéis mínimo un día completito a las Islas Cíes hasta la próxima Viajeros Independientes ¡Suscríbete al canal!